El Templo Interior Podcast de meditación y conocimiento personal Si decides ir a algún templo, que sea el de tu interior Espacio creado y dirigido por Daniel Redón Te doy la bienvenida a esta meditación guiada del Sumo Sacerdote Si no has visto el vídeo con toda la teoría, te recomiendo que lo veas antes de hacer la meditación Puedes clicar aquí arriba en la pestañita para ir directamente a ese vídeo Y sin más, empezamos Busca un lugar tranquilo en el que nada ni nadie te moleste Siéntate en una silla o en un sofá, en una posición cómoda, con la espalda recta Observa unos instantes la carta del Sumo Sacerdote Ahora, cierra los ojos Inhala profundamente por la nariz Dejando que el aire llene tu barriga Y exhala el aire por la boca Repite esto varias veces Tu respiración te libera de todas las tensiones acumuladas Poco a poco La respiración se calma De forma natural Visualiza una luz dorada Que baja del cielo Que viene a purificar y relajar tu cuerpo Desciende lentamente Y empieza por tu cabeza La puedes sentir por tu rostro Como baja lentamente por la frente Por las cejas Sientes la luz dorada en tus ojos En la nariz En los pómulos Las orejas Tu cabello se llena de luz dorada Tu mandíbula Se suelta y se relaja Tu boca La luz Sigue descendiendo por tu cuello Por tus hombros Sientes como la luz Desciende por tu espalda Iluminando Iluminando Todos los músculos Y soltando todas las tensiones acumuladas Baja por tus brazos Por tus manos Cuando respiras Sientes como la luz Entra por tu nariz Y llena tus pulmones Y todo tu interior También se llena de luz Puedes sentir Como la luz dorada Baja por tu pecho Lentamente Por la barriga Las caderas La luz Baja por tus piernas Por tus pies Y en este momento Todo tu cuerpo Está lleno de esta luz dorada Y sientes una profunda sensación de relajación En este momento Todo tu cuerpo Está profundamente Relajado y suelto Profundamente Relajado y suelto Y te sientes muy bien Vas a visualizar Un hermoso Y soleado prado La temperatura Es muy agradable Y puedes sentir El sol en tu piel Puedes ver Que tus pies Están descalzos Y puedes sentir En tus pies La sensación De humedad Agradable De la hierba Del pasto verde Es una sensación Muy agradable En tus pies Camina por este Prado Sintiendo Las sensaciones Que te provocan Este lugar En el centro De este hermoso Prado Puedes ver Una mesa Y una silla Y vas a ir Hacia este lugar Sin prisa Cuando llegas A la mesa Y a la silla Te vas a sentar En la silla Y de uno De los cajones De la mesa Vas a sacar La carta Del sumo sacerdote En esta carta Aparece un personaje Sentado en un trono Entre dos columnas Con ropajes papales Y una triple corona En una mano Porta la triple cruz Y con la otra Está bendiciendo Y frente a él Hay unos clérigos La carta Se hace grande Como una puerta Frente a ti Y vas a entrar Dentro de la carta Vas a atravesar El papel Entras dentro De la carta Y te puedes Visualizar a ti mismo O a ti misma Entrando En un templo O catedral Estás en este lugar Porque vienes A ver Al sumo sacerdote Él Es el maestro espiritual Y vienes A recibir Un regalo suyo Cuando entras En el templo O catedral Puedes ver Al sumo sacerdote Sentado Entre dos columnas Te acercas a él De forma respetuosa Y en silencio Y le vas a pedir Que por favor Bendiga tu camino Él Te va a bendecir Y a iniciar Puedes ver Como levanta su mano Y te bendice Puedes sentir Una luz blanca Que baja del cielo Y baña tu cabeza Recibe esta bendición Amén Y puedes escuchar que te dice lo siguiente A partir de hoy te inicio como tu propio maestro A partir de hoy ya no necesitas intermediarios entre Dios y tú A partir de hoy tú eres el responsable de tu espiritualidad Tu camino está bendecido Y tú estás iniciado o iniciada como tu propio maestro o maestra Y tú estás iniciado o maestro o maestro o maestro o maestro o maestro Agradece al sumo sacerdote esta iniciación Y poco a poco vas a ir saliendo de la carta Y vas a regresar a la mesa y a la silla que están en mitad del prado La carta se hace pequeña Y la vas a guardar en el cajón Te levantas y vas a volver caminando Sintiendo el sol en tu espalda Sin prisa Disfrutando de este prado Y regresando poco a poco Y lentamente cuando quieras Puedes empezar a mover los pies Sin prisa A mover las manos A mover las manos Lentamente Te encuentras muy bien y en paz Y cuando quieras Puedes abrir los ojos Y regresar Si te ha gustado esta meditación No olvides suscribirte Gracias por hacer esta meditación Nos vemos en la siguiente Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Gracias.